Música Oye, quiero felicitar a Puerto Rico hasta ahora que estoy viendo toda la marcha positiva, prudente, en cordura, inteligente, sabiamente, y eso es lo que tenemos que seguir manifestando y seguir llevando el mensaje, oye, no queremos violencia, no queremos nada de eso, queremos manifestaciones inteligentes, y eso es lo que está pasando aquí. Música 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 Música